La cruel servidumbre, largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo el silencio gimió, más apenas el grito sagrado, libertad en sus costas se oyó, la indolencia de esclaves sacude, la humillada, la humillada, la humillada al servidumbre, levantó, servidumbre, levantó. Somos libres, seamos, lo siempre, seamos, lo siempre, antes lleguen sus luces, sus luces, sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Con todos, ¡Viva el Perín! ¡Viva el Perín! ¡Viva el Perín! ¡Viva el Perín! ¡Fuercita!